Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy vamos a aprender los básicos del idioma árabe, más específicamente cómo se escribe. En el idioma árabe, cada letra se puede cortar. Se puede cortar en tres maneras, y eso depende en dónde está la palabra. Y en cada video, bueno, lo que voy a hacer es agrupar las letras que son similares, porque así va a ser más fácil. Entonces, aquí tenemos entonces cuando está en el principio de la palabra, se escribe así. Esas tres letras son lindas, es decir, que se puede conectar con otras letras que vienen aquí o aquí. No cada letra es así, pero en este caso, estas tres letras son así. Y así se escribe en la mitad de la palabra. Y en el fin, perdón, en su forma completa. Les quiero platicar de dos letras más, porque son tan similares. Entonces, aquí tenemos el ya, o el i, y aquí también tenemos el nun, o el n, y aquí también sería como la n en español. Se corta exactamente igual. Bueno, amigos, eso sería todo por este video. Espero que hayan disfrutado y hasta la próxima.